Les participamos que este evento hoy se está grabando para la próxima edición de DJ Nenés Arcos Estaremos disfrutando en su grabación toda la gente de Rancho Tiburón Ustedes participarán en la próxima edición, su próximo CD, DJ Nenés Arcos en Maracaibo ¡Yo, yo! Prepárense todos que llegó el momento más especial ¡Esta! 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 ¡La O! ¡Hora loca! La gente está muy loca Grabando Ok, DJ Al ritmo de la hora loca Lancemos los cotillones Público Pónganse los sombreros Las máscaras Suenen los pitos Las matracas Soplen las serpentinas Y formemos un bochinche Al ritmo de El Nenés Arcos 0414-656-8155 Vó, 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 Vó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí viene la plaga, le gusta bailar Y cuando está rocarroleando, es la reina del lugar Vamos con el cura que ya me quiero casar No es que sea muy bonita, sino que sabe bailar Ahí viene la plaga, le gusta bailar Y cuando está rocarroleando, es la reina del lugar Muy bien, Nenés Arco Ahora vamos a cambiar un poco el estilo de la música Vamos con esa gata que se encarabó en la mesa Mira el sancocho con carne dura Mira el sancocho con asadura Mira el sancocho con carne dura Mira el sancocho con asadura One, two, three, four Un, two, three, four Chuca, no le echaron su yuca ¿Cómo? Chuca, no le echaron su yuca ¿Cómo? Que sancocho tan vinagre Las muelas me va a tumbar Las papas están muy duras Y la carne Regularmos One, two, three, four Un, two, three, four Ay, qué tumbada Y me pegaron Le dieron cara de marrano Y no le echaron ni una cebolla Zumba, que zumba, pato a la olla Es sancocho tan chuchipato Le dieron cara de marrano No me vuelvan a invitar Zumba, que zumba, zumba, loya Mira el sancocho con carne dura Mira el sancocho con asadura Es un ordenario Mira el sancocho con carne dura Mira el sancocho Con asadura Un, two, three, four Un, two, three, four Chuca, no le echaron su yuca ¿Cómo? Chuca, no le echaron su yuca ¿Cómo? Que sancocho tan vinagre Las muelas me va a tumbar Las papas están muy duras Y la carne Regularmos ¡Pura paja! Ay, porque yo me ando Porque yo me voy Porque yo me ando Porque yo me ando Porque yo me voy Caminando y me ando Si, si caminando y me ando Si, si caminando y me ando Si, si caminando y me ando Porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí, 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 sí ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué rico, qué rico! ¡Sí! 0414-656-8155 En Nene Zarco Muy bien Dame luz aquí, vamos a conocer a estas muchachas Tu nombre, por favor ¿Cómo que te llamas tú? Eriangli ¿Esta es tu primera vez? Sí ¡Ay! Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida O había un tipo igualito a mí Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida No había un tipo igualito a mí DJ Nene Zarcos Me hace bailar Pool de malandro 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 Llegaste a nivel, yo sé lo que cuesta Pool de malandro La pista entrompando La hierba quemando Tres dueños sonando Mi cheque cobrando Tú quieres mi puesto Pues sigue esperando Tú tienes preguntas Yo tengo respuestas Prepárense a tripear con DJ Nene Zarcos Suban el telón Abran las cortinas Enciendan las turbinas Con nitroglicerina El desorden es Tu penicilina Brincando curas Los dolores Sin aspirina Vamos a provocar Un cortocircuito Antes de que en el 2012 Se caiga un meteorito A portarnos mal A cometer delitos A comernos a caperucita Con los tres cerditos Esto no se trata De rebeldía Esto se trata De ser indisciplinado Por un día Los incomprendidos Del Nuevo Testamento Tenemos nuestras reglas Nuestro propio mandamiento Como no comprenden Nuestro comportamiento A todos los psicólogos Les damos tratamiento Pa' romper con la rutina repetitiva Que el sol salga de noche Y que llueva para arriba Nos quieren controlar Como a control remoto Pero la autoridad No puede con nosotros Nos gusta el desorden Rompemos con las reglas Somos indisciplinados Todos los malcriados Vamos a portarnos mal Vamos a portarnos mal Vamos a portarnos mal ¡Suscríbete! 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 Tócame, 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 t ¡Suscríbete al canal! 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 Mira como lo menea, mira como lo menea Parece una batidora, parece una batidora Bate el chocolate, bate el chocolate niña Bate el chocolate, bate el chocolate Bate el chocolate Bate el chocolate, bate el chocolate Bate el chocolate, bate el chocolate En el concurso de los carnavales Dale la danza de los paraones Dale la danza de los gallinazos Dale la danza de los cabullones La hora loca El grito de la bestia Bueno, vamos a comenzar, papá Transformándome Bueno, vamos a comenzar con la jodedera Esto es una dedicación a Triván Yo quiero que la chica me menea ahora mismo Suavecito, suavecito Yo quiero que la chica me menea ahora mismo Suavecito, suavecito Yo quiero que la chica me menea ahora mismo Para abajo, para abajo Yo quiero que la chica se menea ahora mismo Por detrás, por detrás Quiero que la chica se menea más rapidito Más rapidito, más rapidito Yo quiero que la chica se menea más rapidito Más rapidito, más rapidito Más rapidito, más rapidito Más rapidito, rapidito, rapidito Rapidito, rapidito, rapidito Para la baby Neto es lo que hay